Poco antes de las 9 de la mañana de este jueves, se originó un fuerte choque entre dos vehículos en el periférico de la Juventud, a la altura de Plaza del Sol, dejando como saldo solamente daños materiales, ya que no se presentaron personas lesionadas. Los vehículos involucrados en el accidente son un Jetta color azul con placas de circulación EBZ4897 y un Chevrolet Malibud color gris con placas de circulación ECA5603, mismos que presentaron daños en la carrocería. Según la versión de los conductores, el accidente sucedió cuando la conductora del vehículo Malibud, de nombre Ana Cárdenas García, conducía de norte a sur, por la lateral del periférico, y al querer ingresar a las vías rápidas, tuvo que detenerse repentinamente por la fluidez de vehículos que había, lo que ocasionó que el otro vehículo conducido por el señor José Arnoldo Flores Sainz lo impactara por detrás. Al lugar arribó un elemento de debilidad para levantar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades. Gracias.